Un cordial saludo. El Tribunal Supremo de Elecciones el 16 de marzo emitió la declaratoria de elección de las personas que ocuparán las 57 curules del Poder Legislativo para el periodo que va del 2022 al 2026. Para llegar a esa fase fue necesario atender todos los reclamos e impugnaciones que presentaron ciudadanos y partidos políticos sobre los resultados de la votación. Se presentaron cinco gestiones, tres de ellas recursos de amparo y dos demandas de nulidad. El recurso de amparo es, como sabemos en la cotidianidad costarricense, una vía para tutelar derechos fundamentales, para proteger derechos humanos de las personas. Justamente por eso es que el Tribunal rechazó esas tres gestiones de amparo. ¿Por qué? Porque no estaba de por medio la tutela de ningún derecho fundamental. El cuestionamiento a resultados electorales y a cualquier tipo de incorrección dada durante el proceso de conteo y escrutinio de los votos se debe reclamar a través de la demanda de nulidad, pues así lo señala el Código Electoral. La demanda de nulidad es un proceso que se presenta justamente para decirle al Tribunal que ha ocurrido algo mal durante el cómputo de los votos. Además, en esos recursos de amparo se hizo ver que no procedía el recuento de cada una de las papeletas del proceso. Es diferente el escrutinio al conteo de los votos. El escrutinio es la revisión minuciosa de cada uno de los documentos y materiales del proceso electoral que llegan al Tribunal Supremo de Elecciones la noche de la elección o al día siguiente en la mayoría de los casos. Algunas juntas llegarán después si vienen del extranjero. Pero el recuento es una diligencia excepcional que el Tribunal Supremo de Elecciones solo realiza bajo ciertos supuestos que están regulados en el reglamento de la elección que fueron dados a conocer a los partidos políticos desde agosto del año 2021 y que se vienen repitiendo desde el año 2010, momento en el que entró a regir, para lo que a escrutinio respecta, el Código Electoral aprobado en el año 2009. Entonces, si no se está en presencia de ninguno de estos supuestos, el Tribunal no puede cambiar las reglas, porque justamente la seguridad es un elemento fundamental que da credibilidad y certeza a nuestro sistema. Las reglas son claras y los resultados inciertos, decimos, en esta materia. Y si las reglas estaban dadas desde agosto del 2021, no podía el Tribunal cambiarlas. Esto lo hizo ver el Tribunal en cada uno de los recursos de amparo que resolvió. Sobre las demandas de nulidad, debemos decir que en una de ellas se cuestionaban ocho juntas receptoras de votos por supuestas inconsistencias numéricas. Y en la otra, cinco, todas ubicadas en la provincia de Guanacaste. Cuando se presenta una demanda de nulidad, lo primero que hay que analizar es que esté presentada en tiempo, pues la ley establece que ésta debe ser entregada en el Tribunal tres días después de que se abre el saco aquí, en la sede central del Tribunal Supremo de Elecciones. De la demanda de nulidad de las ocho juntas, seis fueron escrutadas más de tres días antes de lo que se presentó la gestión. O sea, la gestión era extemporánea, estaba fuera de tiempo. Sobre las dos juntas restantes, el Tribunal hizo un análisis de qué fue lo que aconteció, señalando que las supuestas incorrecciones que hacía ver la persona interesada no lo eran tal y no tenían la virtud de poner en entredicho, de cuestionar los resultados. Para eso, el Tribunal se apoyó en jurisprudencia incluso del año 1962. O sea, el Tribunal tiene criterios de más de 50 años en los cuales se resuelven este tipo de circunstancias. En el caso de la demanda de nulidad, en la cual se cuestionaban cinco juntas receptoras de votos, dos de ellas también el plazo había pasado para combatir resultados electorales. En las restantes, el Tribunal dijo, en una de ellas, que lo que se pedía era el recuento y efectivamente la Junta se recontó. Y en las otras dos que se pedía el recuento, este no era posible porque no estábamos en ninguno de los supuestos. Claro, el partido aportó un documento en el cual parecía que la noche de la elección no estaban presentes al momento del cierre al menos dos fuerzas políticas, supuesto que obligaría a recontar voto a voto esa junta receptora. Sin embargo, al revisar el padrón registro, por ejemplo, que es el de la Junta 5338, podemos observar que el acta de cierre se encuentra totalmente limpia, inalterada. Además, que atestiguan que los resultados que ahí se consignan son veraces, tres fuerzas políticas. Y estos resultados son consistentes con la boleta de escrutinio que fue firmada por el magistrado responsable de revisar esa junta receptora de votos acá, en la sede central del Tribunal. Como este análisis, en todos los casos, aun y cuando fueran presentados fuera de tiempo el reclamo, el Tribunal analizó las circunstancias que hacen que los resultados no tengan ningún tipo de vicio ni impidan la declaratoria de las autoridades. Más allá de un aspecto formal que puede ser el presentar en tiempo una gestión, era importante para el Tribunal que la ciudadanía supiera que era lo que había pasado en cada una de las juntas receptoras de votos que la persona interesada cuestionaba. Por eso, además, se le hizo ver a esta persona que, en los respectivos padrones, incluso los miembros de la Junta, durante la jornada de votación, ese primer domingo de febrero, anotaron el por qué hacía falta una papeleta o se computaba de alguna manera un voto. Fueron especialmente precisos en darnos noticia de qué fue lo que pasó y eso permitió también resolver el asunto. El Tribunal Supremo de Elecciones, como lo ha hecho por más de 70 años, ha respetado la voluntad popular expresada en las urnas. Voluntad popular que además se materializa ahora en una declaratoria de elección. Las personas que ocuparán el poder legislativo el próximo cuatrenio son aquellas que ustedes y yo hemos elegido.